Good morning, my name is Arianna Hernández y en este momento le vengo a realizar mi evaluación de troques de mi comunidad. Mi comunidad es Desarrollo Camburito, donde se compone por una primera línea donde se encuentra, donde se la vigila hasta la entrada, la constructora, el terreno solo, la iglesia, la entrada hacia la escuela, la escuela preescolar, el campo de fútbol y el tanque. Se compone por tres avenidas y por nueve calles, donde incluye la transversal 1 y la transversal 2. Ahora sí le vengo a traer mis oraciones en presente simple usando preposiciones de lugar. Mi casa es esta morada. Las preposiciones de lugar. En la primera, my house is not a barber shop. Es decir, al lado de mi casa hay una barbería. La segunda oración, my house is in front of ice cream. Es decir, al frente de mi casa hay una heladería. La tercera oración, my house is between two barber shops. Mi casa está entre dos barberías. En el número cuatro, my house is between three green rosso. Detrás de mi casa, justo detrás de mi casa, es decir, en la calle cinco, hay una barbería. Ahora le vengo a traer las oraciones con terris y terras. Es importante decir que terris, terris y terras significan lo mismo, es decir, hay. Pero terris se utiliza para las palabras, para las oraciones en singular y terras para las oraciones en plural. La primera oración, terris a comput in my house. Es decir, hay una computadora en mi casa. La segunda oración, there are three vehicles in my house. En mi casa, hay tres bicicletas en mi casa. Y la cuarta oración, there are no cars in my house. No hay carros en mi casa. Y esta es mi posición. Thank you.